Bienvenido al Instituto Sabio Nacional Antonio de Mayor, quien les habla es el profesor Andrés Mercado, está a cargo del curso de Microsoft Excel. En esta oportunidad vamos a hacer el video número uno, en la parte básica, sobre el entorno de Excel. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder ingresar es darle la tecla Windows para que muestre el menú de inicio. Luego escribimos la palabra Excel, un cierto i, y bueno, seleccionamos con este o le damos un clic. Va a aparecer la pantalla de bienvenida a Excel. En esta pantalla ustedes van a poder, ¿no? En el inicio pueden hacer uno nuevo, pueden abrir, ¿correcto? Y hacer algunas opciones más por las opciones de Excel que las vamos a ver en algún momento, pero en este momento voy a explicar sobre las plantillas, ¿correcto? Las plantillas en Excel, ¿sí? Siempre aparecen en la parte de inicio, como hemos visto, muestran la búsqueda de las plantillas y también podemos buscar plantillas en Internet. Pero, ¿qué son las plantillas? Las plantillas son hojas que han sido previamente diseñadas para el uso común, ¿está bien? Hay grupos de plantillas incluidas en las instalaciones a la hora que instalamos el sistema Excel, pero también se pueden descargar plantillas de Internet, ¿no? Estas plantillas no pueden ahorrar tiempo al utilizarlas, ya que no es necesario comenzar desde cero. Las plantillas ya pueden estar previamente elaboradas, ¿correcto? Ya sea un informe o un reporte, ¿no? Por ejemplo, en algunas plantillas hay facturas, arrendas, horarios, inventarios, presupuestos y etc. ¿Está bien? En este caso caso no vamos a usar plantillas, sino vamos a utilizar la hoja nueva, o sea, es una plantilla normal, ¿no? La plantilla normal, ¿correcto? Onde nosotros vamos a ver el entorno de nuestro libro. Acuérdense que, por ejemplo, en Word se le dice documentos, en PowerPoint se le dice presentaciones electrónicas, en Access se le dice base de arte, en Excel el archivo se llama libro y el libro está dividido en hoja. Pero en este momento vamos a ver la parte del lector. Como ustedes pueden ver, Excel empieza con una ventana y la ventana que nosotros conocemos en forma normal tenemos nuestros íconos, ¿está bien? Tenemos nuestros íconos, como ven ahí, minimizar, restaurar, no, acá en este caso es maximizar, ¿por qué? Porque la ventana está restaurada. Cuando nosotros maximicemos, la ventana se va a cambiar el ícono a restaurar. Tenemos la X para cerrar. Y aquí, este de aquí nos permite controlar la cinta de opciones. Como puedes ver ahí, podemos ocultar las interrupciones, podemos mostrar las pestañas nada más, o podemos mostrar las pestañas hilos o manos. ¿Está bien? En este caso, yo lo voy a hacer en forma manual. Podría ser presionar Control F1 para poder ocultar las interrupciones y Control F1 para poder mostrar. ¿Correcto? Bien, en la parte izquierda de la ventana, tenemos acá ya, por defecto, una opción que es el guardar. ¿Correcto? Muy bien. Acá tenemos un volumen para guardar y también tenemos el, ¿cómo se llama? El deshacer y el rehacer. Pero también tenemos acá las opciones para poder agregar. Por ejemplo, si yo en este caso dice guardar y está con un check, significa que está activado. Yo le puedo poner nuevo, por ejemplo, si le activo acá nuevo, en la pestaña automáticamente va a aparecer la opción nueva. ¿Correcto? Muy bien. También podemos seleccionar dentro de esta lista más comandos. ¿Correcto? Al seleccionar más comandos, nosotros vamos a poder ver aquí. ¿Correcto? Entonces, aquí nosotros vamos a poder trabajar con las opciones, por ejemplo, los comandos más utilizados, pero también podemos darle un clic acá y podemos mostrar, por ejemplo, macros, podemos usar pestañas, algunas opciones, la pestaña de inicio y podemos ir aumentando. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar el icono que se encuentra acá y lo colocamos dentro de nuestro menú rápido. ¿Correcto? Muy bien. Aquí vamos a cancelarlo. Ahí está. Listo. Esta es una ventana, como ustedes saben, esta es la ventana del título, donde ahí, en este momento dice libro 1, significa que no ha sido guardado. Cuando ustedes guardan el archivo, va a aparecer con el nombre y el guión Excel, el nombre que usted le coloque. Pero también sirve para poder mover la ventana o para poderla manisimizar en doble clip o restaurarla en doble clip. También se maneja, igual como cualquier otra ventana en Windows. Vamos a ver en la parte inferior. Tenemos acá la opción listos. Significa que está indicándote que está listo para que ingreses algún DAG. ¿Correcto? Como ven acá, está listo. Pero vamos a ver aquí qué es la visualización. ¿Correcto? En la visualización, como ustedes pueden ver, tengo yo aquí la visualización normal. Tengo la diseño de página y, lógicamente, tengo la vista de saltos de página. ¿Cuál es eso? Es que yo configuro la página para imprimirla. Entonces, cuando pongo esto, se va a ver unas líneas punteadas donde me va a indicar cuántas páginas voy a imprimir y lo demás. Adicionalmente, eso tengo aquí, por ejemplo, el zoom para el tipo scroll, ¿no es cierto? Para poder promover, aumentar o disminuir. O en su defecto, le dan un clic acá para que aparezca la ventanita del zoom. ¿Correcto? Onde yo puedo decirle cuánto funciona el tamaño que yo quiero o personalizar directamente el zoom de acercamiento o alejamiento. ¿Correcto? Muy bien. Maximizamos y vamos a ver ahora, ¿no es cierto? En la hoja de cálculo, se puede almacenar mucho, ¿no? En el archivo, los libros pueden contener muchas hojas de cálculo. En este caso, por defecto, como vemos ahí, solamente hay una sola hoja. Pero aquí tenemos el control para poder nosotros aumentar o disminuir no las hojas. Con este de aquí yo puedo aumentar más hojas, hojas nuevas o en su defecto, en la misma hoja darle el botón derecho que solo vamos a ver cuando entremos, insertar, eliminar y todo lo demás. Entonces, vamos a ver cuando nosotros entremos al manejo de hoja. Estamos viendo el entorno. Muy bien, ¿correcto? Entonces, aquí podemos ver que la zona, en la parte de arriba, tenemos las cintas de opciones. ¿Correcto? Muy bien, las cintas de opciones, tenemos las cintas de opciones nuevo, donde podemos visualizar, por ejemplo, en este caso vamos a ver, por ejemplo, inicio nuevo, podemos abrir, podemos ver información. Si nosotros le damos clic acá, me va a dar la información del libro, donde yo puedo proteger, comprobar, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos guardar, guardar, solamente se usa cuando el archivo ya tiene un nombre. De lo contrario, te va a dar siempre guardar, ¿cómo? Podemos imprimir, compartir, exportar, publicar en PDF, ¿no? Y podemos cerrar. También tenemos acá las cuentas, los comentarios y las opciones que vamos a ver cuando entremos a la configuración de la hoja. ¿Correcto? Muy bien, para salir de acá, lo único que hay que hacer es darle un clic aquí en la flechita. Muy bien, y tenemos acá la cinta de opciones. ¿Correcto? En la cinta de opciones tenemos, por ejemplo, ¿no? La cinta, el manejo del inicio. ¿Correcto? Es decir, ¿no? Inicio. Ya hemos visto archivo, ahora vemos inicio con ustedes. Podemos observar aquí en inicio, ¿sí? Vamos a ver, tenemos varias funciones como pegar, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a ver detenidamente porque tiene muchas formas de pegado, cortar, nuevo, copiar el formato, el tipo de letra, ¿no? Las alineaciones y sobre todo ajustar, ¿no? Ajustar y combinar cero. Vamos a ver. Lo más importante es decir, bueno, para mí es los formatos que después les voy a explicar, ¿no? Formato condicional, formato como tablas, ¿no? Estilos, podemos insertar columnas, filas, podemos hacer autosuma, ordenar y buscar o seleccionar. ¿Correcto? Esa es la pestaña de archivo, ¿no? Tenemos también el inicio, perdón. Tenemos ahora la de insertar. En este insertar nosotros vamos a poder observar también que tenemos, por ejemplo, tablas, tablas dinámicas que les vamos a enseñar. Vamos a insertar ilustraciones, ¿está bien? Acá, por ejemplo, vamos a ver detenciones, podemos imágenes, formas, etcétera, etcétera. Podemos entrar también complementos, ¿está bien? De vicio, por ejemplo, que es un sistema para hacer organigramas. Tenemos para insertar gráficos, que lo vamos a ver muy bien. Y todo lo demás, y los tipos de gráficos, también los vínculos, ¿no? Textos y símbolos. ¿Bien? Eso con referencia. También tenemos aquí en la ventana de inicio, tenemos aquí la descripción de página, bueno, esto normalmente para los márgenes, etcétera, para la impresión, ¿cierto? Mayormente porque en realidad Excel la hoja es muy grande. Podemos separarla para poderla, ¿no? Darle los diferentes encabezados, orientación, tamaño. Podemos poner fondo, podemos poner título, podemos enlancho, etcétera, 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 etcétera. Todo esto es con referente a diseño del fin. Pero, aquí vamos a ver fórmulas, ejemplos, ¿no? En fórmulas, ya le vamos a ver una fórmula, a diferentes tipos le tenemos para insertar fórmulas, la autosuma, ¿no? La usada más recientemente, la financiera, la logística para, de una manera más práctica, ¿no es cierto? Tenemos para poder administrar nombres. Acá cuando ponemos nombres a un rango, le vamos a administrar nombres, ¿está bien? Podemos rastrear, independizar, etcétera, ¿no? Todo eso lo vamos a ver bien. En datos, por ejemplo, cuando hacemos datos, ¿está bien? En datos nosotros vamos a poder ver las opciones de datos, sobre todo podemos unas consultas y conexiones, podemos ordenar, podemos hacer filtros, podemos poner texto en columna, eso lo vamos a ver para poder separar los apellidos y los nombres, ¿correcto? Podemos, por ejemplo, acá, quitar duplicados, validar, también podemos validar, es muy importante cuando queremos que se evite problemas, podemos hacer análisis, ¿no? Esto son ya opciones especiales, agrupar y desagrupar, ¿está bien? También tenemos la opción revisar, que mayormente nos permite a nosotros revisar, ¿no? En nuestro documento, la autografía, sinónimo, ¿no? Búsqueda, podemos traducir también, podemos agregar comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? Proteger hoja, etcétera, etcétera, ¿bien? En el menú vista también nos ayuda mucho, ¿por qué? Porque nosotros en el menú vista vamos a poder, primero, lo que vimos al principio, ¿no? Normal, salto de página, diseño de página, vista personalizada, ver la cuadrícula, esa cuadrícula que aparece en la línea, si quiere, la puedo borrar, ver la forma de fórmula, ver el pasado, el zoom, ¿no? Una forma diferente, sobre todo, esta parte de acá, ¿no? Donde yo puedo inmovilizar las, esto para las, las columnas y las filas, los paneles, como dice ahí, para que los títulos queden, yo puedo, como si tengo demasiado largo, demasiado grande, también puedo juntar o dividir, ¿no? Y, bueno, cambiar de ventana, si es que tuviera alguna otra, ¿no? Y, lógicamente, los macos, también, que vamos a poder ver. Y, por último, bueno, tenemos la, la cinta de opciones de ayuda, que nos permite obtener contacto, bueno, ya eso es de Microsoft Excel, ¿correcto? Bien, eso es todo lo que nosotros podemos hablar sobre el entorno, nada más, para nosotros, en realidad, eh, han visto que se parece, es de Windows, y está manejado por Windows, y acuérdense, la cinta de opciones nos ayuda mucho, precisamente, cuando vamos a hacer, con el mouse, pero nosotros vamos a utilizar mucho el teclado, ¿correcto? Bien, nos vemos en el próximo video, muchas gracias.